Encontró la horma a su zapato. Vos también. Sí, ahora que están las repeticiones del programa El 9, las vemos. Siguen, mirando y pensando. Lo ven para corregir, para decir esto y esto no. Y vemos cómo le tallé. Sí, total. Sí, obvio. ¿Y les gusta eso, compartir eso? ¿Pueden pelear por eso? Sí. Hemos peleado. Sí. Sí, hemos peleado, pero siempre con peleas no caprichosas, peleas con fundamento. ¿Quién se baja más fácil de la pelea, en general? Uy, qué buena pregunta. No, ¿sabés qué es parejo? Porque es como que hay un bien común, que es en este caso el programa. Entonces, bueno, la realidad y lo que sea mejor para el programa es lo que nos hace. Ah, como si fuera un hijo. Tener un punto de encuentro. Yo están en esa. Como si fuera un hijo. Como si fuera un hijo. ¿Quién es lo mejor para la criatura? ¿Quién es lo mejor? Es que dicen así los programas. ¿Se van a casar? Sí. Yo no sé si soñé con casarme. Nosotros soñamos con estar invitados. Yo también. Más que nada para tener un fiestón. El casamiento de estos dos. Sí, ¿por qué? Sí. Me estresa ser anfitriona. No tenés la idea de... Me pasa algo. Yo no disfruto celebrar mis cumpleaños. Ah. Porque no me gusta la situación de... Ser el centro de atención ese día. Sí. Pero Peluca es romántico. El rey. Muy romántico. Le encantan las fiestas y los casamientos ajenos. Le gusta la familia, le gustan los hijos, le gusta la vida de barrio. Y a mí toda esa situación de organizar, de ser el centro de todo, hay algo que me... Ah, pero siempre te lo organizan. Ay, esa mar... No, entonces no. La voy a Maradona, Maradona. Pues quédate tranquila. Vos tenés que elegir el vestido y nada más. El resto te lo organizan todo. Sí, no sé. Yo le digo estamos bien así. ¿Para qué cambiar? No papeles. Por ahora estamos bien. Chau. 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 Chau.